Es uno que tiene un comercio con muchísimos productos, es un lío y sobre todo para la gente, ¿no? Pero bueno, vamos a charlar de este tema, un poco de economía, que es importante también saber dónde estamos un poco parados. Estamos con Miranda. Y vamos a charlar un ratito... ¿Cómo andas Miranda? Allí te estamos viendo. Hola Miranda, bienvenida. Gracias por charlar un ratito con nosotros. Bueno, a ver, como ciudadano común también está, más allá de que estés siempre asesorado o sabiendo lo que es lo financiero, nosotros estamos tratando siempre de explicarle un poco a la gente qué tiene que hacer o cómo puede hacer para resistir esta economía que es tan variable y todos los días. Porque un día te levantás con un dólar, más allá que algunos dicen, a mí no me afecta el dólar, nos afecta a todos. Totalmente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, con respecto a lo que es el dólar e inflación, uno en este contexto de incertidumbre estamos con una inflación de más de tres dígitos anuales y uno piensa cómo puedo hacer que mi sueldo no pierda valor, ¿verdad? Bueno, en este sentido tenemos varias opciones para encarar la situación y tratar de mantener el poder adquisitivo de lo que ganamos, ¿no? Por el lado de los pesos y, bueno, primero que nada, igualmente, no existe una recomendación general para todos. No sé si se me escucha ahí, escucho con retorno. Sí, se escucha bárbaro, vos seguís hablando tranquila que se te escucha bárbaro. Bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, como les decía, no hay una recomendación general para todo el mundo que sea estándar y diga, bueno, con esto es el camino para mantener el valor adquisitivo, ¿verdad? Esto va a depender mucho de los objetivos que tenga la persona para ahorrar o para invertir. Depende también del perfil de riesgo, no es lo mismo una persona que sea más arriesgada que una más conservadora. También la moneda que se quiera hacer y el plazo. En este sentido, si pensamos en pesos, en invertir en pesos, en el corto plazo tenemos varias opciones. Si bien la caución, por ejemplo, que es la opción más de corto plazo que se puede invertir a un solo día incluso, por más que no le ganen inflación, es mucho mejor que tener la cuenta, la plata parada en la cuenta, ¿verdad? Por otro lado tenemos también fondos de inversión del mercado de dinero en el muy corto plazo. Todo esto pensando en pesos y cuando hablo de corto plazo tiene que ser como para de acá a una semana volver a tener la plata para poder consumirla, ¿verdad? Después cuando hablamos en el mediano, ¿sí? No, estás hablando un poco del tema plazo. Hoy por hoy es muy difícil también encontrar algún proveedor, de lo que por allí nos toque, si nos toca tener algún comercio, que te dé plazos. O sea, hoy es, te dejo el producto, la mercadería y se paga al instante. Totalmente, porque en esta situación de inflación los precios van cambiando total a cada rato. Por otro lado, sin ir más lejos, el tema este del aumento de los impuestos a las importaciones o que el precio de los autos varíe de un día para el otro. Entonces obviamente eso va afectando toda la cadena. Esto es meramente un ejemplo de un sector. Pero en todos los sectores la inflación afecta en el día a día. Y más si a veces son proveedores de productos que están valuados en, cotizan en dólares, ¿verdad? Claro. Recién decías de los vehículos. El otro día me pasó estar caminando por un lugar y ver, hoy por hoy, en un lugar de vehículos usados, ya en el parabrisas, la foto del vehículo y el vehículo con el precio en dólares. Cosa que antes no se veía. Se veía tal auto en pesos. Hoy un auto usado ya tiene el precio en dólares. Además de que los precios están dolarizados, es increíble, es algo que nosotros estamos estudiando, que algunos autos usados están incluso más caros que uno muevo. Porque esto viene ya deriva de un problema a nivel internacional que empezó el año anterior con la falta de los microchips y se rompió la cadena de valor. Entonces a nivel internacional había una falta de los insumos para la producción de autos cero kilómetros. Eso hizo que haya un faltante y por supuesto se evaluaron más los autos usados. Esto pasó también en Argentina y lo llamativo es que acá en Argentina, por más que a nivel internacional se solucionó medianamente lo de los microchips y se restauró la cadena de producción en Argentina, por lo que es la incertidumbre económica y los cambios del dólar y demás, sigue habiendo una falta de autos cero kilómetros, principalmente los importados por las restricciones al acceso de divisas para la importación y por la inflación y demás, sigue estando más caros en algunos modelos los autos usados que uno nuevo. Incluso si querés comprar uno nuevo demora muchísimo o tenés que apagar un sobreprecio para poder obtenerlo de forma rápida. Miranda, si estamos hablando de una familia, juntamos los sueldos de una pareja y creo que no, pero bueno, por esas casualidades nos llega a sobrar algo de dinero en efectivo. ¿Cuáles son los tips o consejos que vos nos darías para invertir, por ejemplo, 100 mil pesos? ¿Qué nos conviene hacer? Bueno, esto depende mucho del plazo en el que se quiera ahorrar y bueno, como les mencionaba antes, también del perfil de riesgo de la familia. Si es una familia, bueno, que quiere mantener el poder adquisitivo y no se quiere arriesgar mucho, si es un corto plazo tenemos cauciones y fondos comunes de inversión que son con muy corto plazo. Mediano plazo puede ser un plazo fijo tradicional que tiene muy buenas tasas o mejor aún, un plazo fijo con uva. Ahora, ya, si quieren invertir en dólares, bueno, está el dólar ahorro, que no todas las familias tienen acceso, hay que cumplirse otros requisitos del Banco Central para poder comprar el cupo mensual, que recordemos que ahora con estas nuevas medidas del gobierno, el dólar ahorro se unificó con el dólar tarjeta, lo que implica que tiene un impuesto del 30% del impuesto a país y un 45% de percepción a las ganancias. Así todo sigue siendo más barato que el dólar blue y no nos olvidemos de una alternativa que está entre medio de estas dos opciones, que es el dólar bolsa, que puede acceder la familia a través de una ALEC, de una agencia de liquidación y compensación, que de hecho hay muchas acá en Córdoba, o bien puede acceder a través de plataformas digitales. Bien. Esto siempre y cuando esté, a ver, tenga alguna relación de dependencia o esté blanqueado el sueldo. Hay muchas personas que son monotributistas y sabemos mucho y pasa mucho en la Argentina que facturan mucho menos. ¿Esto se puede hacer con estas restricciones que vos decías? El acceso al dólar blue es libre, las cauciones se pueden hacer a través de las plataformas y de las ALEC también. Con un monotributo ya es suficiente para poder invertir en la bolsa y acceder al dólar bolsa, a fondos comunes de inversión, a cauciones y demás. Los plazos fijos tradicionales o los UBA los ofrecen también los bancos incluso con una cuenta de ahorro únicamente. Así que sí, estas son opciones accesibles. Bien. Miranda, lógicamente te escucho hablar y hay un sinfín de acciones que puede tomar la gente como para generarle algún tipo de ahorro a corto o mediano plazo. Ahora convengamos que también para el común de la gente, para el laburante de a pie, para el ciudadano común, es un esfuerzo, digamos, importante acceder a toda esta información, tiene que asesorarse. Es decir, lo veo más a la gente que está, digamos, en el día a día de esto de las inversiones, esto del MEP o de las diferentes opciones. Es decir, ¿qué es lo que tiene la familia común a mano? Digamos, su sueldo en lo que es una plataforma bancaria y allí ver algún plazo fijo, digamos, porque si no después es como que se termina complicando un poco la cosa, ¿no? Para el ciudadano de a pie. Me da la sensación, ¿no? En esta economía tan volátil. Sí, totalmente. Obviamente estos temas de, bueno, no mencioné también, cuando hay un perfil con mayor riesgo, se puede acceder a acciones, bonos, se puede dar tanto en pesos como en dólares, pero si ya hablamos de que el dólar MEP es complicado, lo otro puede ser un poco más, lo puede sentir más alejado la gente de sus manos, pero la verdad que esto es algo que se puede acceder fácilmente, fácilmente, cada vez se sabe más, hay más difusión sobre la educación financiera y demás, pero es verdad que una familia tal vez no cuenta también con el tiempo de ponerse a averiguar todo esto y lo primero a lo que va es al dólar blue o guarda, que lo peor que puede hacer es guardar en pesos, dejarlo en una cuenta porque obviamente pierde poder adquisitivo. Como mínimo, la forma más rápida es irse al dólar blue, que es fácil de acceder y se consigue en todos lados, pero claramente hay muchas más opciones, ¿no? ¿Y alguna inversión en algo? ¿Qué se puede recomendar, más allá de lo que estamos hablando del dólar? Bueno, tengo esta platita, ¿en qué la puedo invertir? Muchas veces las familias también piensan en invertir en bienes durables, ¿no? Se tiene el concepto quizás erróneo de pensar de que una casa, un auto, la heladera, el freezer, puede ser una inversión propiamente dicha y en verdad estos son consumos. Sin embargo, si la familia o la persona necesita de este bien, obviamente es una buena opción de decir, bueno, si hay cuotas, mejor todavía, ¿verdad? Y busca decir, bueno, quizás no me meto en todo esto de acciones y demás porque tiene mucho riesgo o los, no sé, los plazos fijos y demás, y me voy a comprar un auto como para mantener el valor. Cuando se... Sí. No, no, sí, continúa, querías terminar la idea, yo ahora quería hacerte una consulta, pero continúa tranquila. Gracias. Bueno, uno cuando tiene cuotas dice, buenísimo, si las cuotas son menos que la inflación, se supone que se licúa, también hay que tener en cuenta no solamente lo que te informan sobre la tasa nominal anual, que es un poco confuso esto también, pero hay que siempre fijarse y preguntar por el costo financiero total y ahí comparar con respecto a la inflación para ver si te conviene meterte en la compra de ese bien durable en cuotas, ¿verdad? Sí, yo, Miranda, Camila, te habla, ¿cómo estás? Te quería preguntar porque hay mucha información, linkeando esto que habla Luciano, en los portales, en los medios de comunicación, en las redes sociales, economistas constantemente hablando de la suba, la baja de las inversiones, también está muy de moda esto de la moneda virtual, los bitcoins, esto de las billeteras virtuales, que también te ofrecen inversiones, ¿cómo es todo este mundo? ¿Es necesario saber interiorizarse en ello o todavía no? Bueno, las monedas como el bitcoin son también una vía de inversión, lo que sí están sujetas a muchísimo riesgo, porque como ustedes sabrán no está regulado por ninguna entidad financiera a nivel mundial, entonces tiene mucha volatilidad, entonces por lo tanto tiene mucho riesgo. Si uno se atreve a meterse en ese mundo, es una opción totalmente viable, ¿verdad? Incluso hay monedas que siguen más o menos el dólar, entonces sería como una alternativa, pero bueno, hay que abstenerse, digamos, al riesgo. Lo bueno es que también se puede invertir con, empezar con muy poquito, entonces si la gente quiere ir probando y metiéndose, puede empezar con un monto bajo, pero antes que empezar con este tipo de inversiones, que son un poco más arriesgadas por su volatilidad, sería recomendable que se empiece, más vale por cauciones, fondos comunes de inversión, también son incluso mucho más sencillos de entender y también se puede acceder con un monto muy bajo. Bien, pero es un riesgo un poco más amplio, elevado, el que tomaríamos. O sea, entiendo mal, ¿hay menos respaldo? Claro. También, sí, 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 hay menos respaldo y muchísima volatilidad, el precio varía minuto a minuto, entonces uno no tiene, además seguía por variables también a nivel internacional la mayoría de esas monedas y no se tiene mucho control con respecto a las variables locales, ¿verdad? Y las billeteras virtuales, quería saber por último que muchas personas trasladan su sueldo allí porque lo puedes invertir, ¿tienen sentido? ¿Están bien resguardadas, cuidadas o también son medidas volátiles y peligrosas? No, 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 en ese sentido, los que son las billeteras virtuales como Mercado Pago, Personal Pay, y yo tiro algunas como ejemplo, son una excelente opción cuando uno no sabe bien en qué invertir y no sabe en qué plazo porque no sabe cuándo va a necesitar el dinero, entonces es bueno para poner el dinero ahí y automáticamente eso te va generando un interés, un rendimiento, ¿verdad? Que no tenés ningún riesgo, en el momento que vos quieras podés sacar la plata o volver a poner y la mueves como vos quieras e incluso ahora han sacado también tarjetas de débito de esas billeteras, entonces las podés usar en cualquier comercio, no solamente el que tenga QR, son muy prácticas, es como la inversión mínima es pasarlo a una billetera virtual o también hay muchos bancos que están implementando esto, que tengan un interés o un rendimiento que si bien no llega a superar a la inflación, es mejor que tener la plata en una caja de ahorro, por ejemplo, que el interés es bajísimo, siempre conviene tenerlo en algo que te dé aunque sea un poquito y vos puedas tener disponibilidad y liquidez de ese dinero, eso es una opción muy práctica. ¿Y más allá de tenerla, tiene algún costo financiero? Las billeteras virtuales, no, 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 no tienen ningún costo financiero por poner el dinero en la cuenta, eso es totalmente gratuito. Y lo bueno es que no son, por ejemplo, doy el ejemplo de Mercado Pago, que es el que todos más conocemos, te ofrece una tasa del 81%, un poquito más, pero no es como un plazo fijo que es sí o sí ese interés y tenés que dejar el dinero ahí, lo podés sacar y poner, como había mencionado, pero también el rendimiento puede variar, sin embargo no tiene un costo de por sí por poner el dinero, es como una cuenta de ahorro que tiene un interés más alto. Bien. Cami. No, es una buena opción, por eso está bueno saber interiorizarse y como decíamos, hay mucha información y hay muchas ahora, hay de los bancos, está Mercado Pago que es la más famosa, pero han surgido bastantes. Sí, hay muchísimas, sé que también Tarjeta Naranja lo tiene, Personal Pay también está, hay bancos también que ofrecen billeteras virtuales, está Modo, que es algo nuevo que largaron también, el Banco de Córdoba lo tiene, si no me equivoco. Bien. La verdad que es muy interesante, siempre hay mucho por aprender y más en este país, que todos los días va cambiando todo, así que te agradecemos mucho Miranda esta comunicación y este contacto. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, que tengan excelente día. Beso grande. Gracias Miranda, un placer. Bien, bueno. Algunos consejitos, ¿no? Nunca vienen mal. Cada uno. Cada uno decide. Hace lo que quiere con su dinero, lo mejor sería tener un país más estable. Yo sostengo que hay algún camino, alguna terminología, alguna cuestión técnica que escapa al altísimo porcentaje de la sociedad argentina. Claro. Y que si no fuera por una economía como esta, tan solo formaría parte de aquellos que están en el tema financiero. Vamos a hablar en criollo, la timba financiera. No sé si la timba, pero por ejemplo aquellos que están más en el mercado. Continuamente está timbiando. El tipo que cobra un sueldo, que tiene un laburo, está viendo cómo puede llegar a fin de mes. Sí, exacto. Igual que hay mucha chanta dando vueltas y se aprovechan de personas que realmente no son pudientes o, bueno, están con lo justo. Y esto de las monedas virtuales, como dijo ella, tiene muy poco respaldo. Hay que tener mucho cuidado, saber en qué se invierte, porque capaz te sacan algunos pesitos que vos tenés y te lo mandan a una situación o a una inversión que no tiene ningún sentido. Hay que tener cuidado también con todas esas cosas. Hay que, y también, bueno, es como decía ella también, ¿no? El pensamiento de cada uno, de cada familia. Algunos son un poco más conservadores, otros un poco más jugados. Sí, es distinto, obvio. Es depende. A veces sale bien y a veces sale mal. Pero bueno. Pero hay un patrón, perdón, bastante general hoy en día de muchas personas y familias que están viviendo por la misma situación, pasando por la misma situación. Está muy complejo todo.